A ver, dice This is an alpha playlist where a small development team from Germany ¡Uy, alemanes! Ok Loggeándose Tengo que loggear, mi amor Tengo que loggear, voy a verlo con Steam Ay, no, güey Acaba de llegar un pinche billete Ah, güey, no tienes que loggear A la puta madre, ¿qué es esto, güey? Ok, espérame Profile, asegúrame que no salga nada acá Erótico, güey Settings, ok No se ve mal, güey, esta madre Se viene en tu boca, mi amor Ya nomás, ¿eh? Ya nomás, ya nomás este pinche juegazo, ve, güey Ve nomás la luz en la madera, papi ¿Eh? Ve el pinche El pinche palo este, güey ¿Eh? ¿Eh, mi amor? Hombre, güey, a ti que te están vendiendo no sé qué, güey Nah, nah Debe haber gente enojada, sobre todo los de consola A ver, espérame, déjenme ver Max Autopico, sepa la verga Esto está bien, ok X Put, editor de Crosshair Ah, no, se escribe, brian, sepa la verga Ah, video Oh, no Ok, full screen Con la mano Bines contra Render Acá Se despega Resolución No tiene fobía esta mamada ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo crees, güey? No me limites, güey A ver acá Muy bien Mouse and keyboard Ah, la sensibilidad está dura Espérame Ah, no, esto no es Ok Sensibilidad base, güey Supongo que debe estar basado más o menos en otros juegos Entonces yo creo que ahí Gamepad account Ok A ver, aplicar, güey En game está el fob En game está el fob Toggle, equipar Max Ah, aquí está, güey No, es que tiene este Tiene esa persona Está madre, güey Ok Vamos a aprender lo básico, gente Ok ¿Qué tengo que hacer, mi amor? Ah, voy a sprint Proceder Ok Ok ¿Puedes arrastrar? Muy bien En game, man, grab 15 meses Y todo lo que va a tomar No, mi amor Use the grapple gun Number 3 Key Ajá Ok Ay, perra ¿Cuál plataforma? No A la verga Espérate ¿Cómo? Ok Ah Decía que se abrirá automático Ok Ya tuvimos un accidente, mi amor Mira, güey Lo puedo caer, mi amor Eso, güey Eso me pinche bueno Ah, güey Puedes jalar cosas asociativas Ya, nada más Continuarle muy ¿What? Pero no se jala, mi amor ¿Por qué no? Dice que seleccionan la pistola ¿Y Leo? Una mamada, ¿no? Ya la tengo Bueno, X Eso la silen Claro que sí, mi amor Con un pico Ah, con la F ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡No mames! Espérate ¡A la verga! ¡Qué pedo! Seris Ok, ahí está, güey ¡Véngase! Tu Arlid, güey ¿Qué dice? Currency Ok, que dice Gana dinero Presiona tapar Para obedecer tus pecs Y luego esto ¿Qué es? Resert level Bueno, son Y luego Menos damage Y ganar ¡Ah! ¡Ah! Acaba de llegar Un pinche de YouTube Al canal ¡Oh! Ok Presiona tapar Usa tu free spin Para una chance De una madre mítica ¿A poco sí, mi amor? ¿Y dónde está? Spin Aquí, güey No me dieron Algo mítico Mi amor Ah, mira ¿Y ahora qué, güey? Ok, como una rara épica Legendaria A ver Recoge la caja Ok, mi amor Lo dice Usa tres Coins upgrade Your weapon To a higher Reality Pero Te puedo poner Tresera persona Con la pena Pero tresera persona Es de culo, güey La DVD, güey Está mejor así, güey Ok Ah, cabrón Pero no entendí, güey Pero, o sea ¿Te quita la que tienes Entonces Y upgradeas La otra ¿O qué? Vamos para la verga Aquí Ah, dice el arma Está en máximo nivel Ok Ah, y también puedes Comprar O sea Como que mucho Mucho se basa En En la economía De las chapitas Estas, güey Ok Tiene buen audio, eh Es la alfa Y ahí No es pinche Estar claro My weapon By opening Your inventory Pero, ¿y esto qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Y todas estas armas, güey? ¿Es lo que he ido recogiendo o qué? No estoy entendiendo Ok Ah, y le puedes meter Attachments a esta Madre, güey A la chaval ¿A poco? Ok Aquí está la munición Attachments Por dos Ah Mi ARDOT Oh Ok Sé rápido ¿Con qué, mi amor? Ok Ok Eso te daña Agarra Suministros médicos Y pon Los accesorios Bueno, ok Y las placas Creo que las placas Podrías Darte What? Ah Ok Ahí tienes Papier Para que te la pongas Ok Va Ando ¿Más es tan sencillo? ¿Puedes ir a abrir? ¿No? Estoy aquí ¿No? ¿Cómo? ¿No? ¿No? No? No. ¿No? No. No. ¿No? 145, güey. A lo máximo es 153 a la cabeza, 188. ¿Y las granadas, mi amor? Igual con la G normal. Necesitamos hacer acá un acomodo. Y bajarle definitivamente al audio. Está altísimo, cabrón. Ok. Ambiente. ¿Qué es el canal, papu? Ok, supongo que hay, güey. Este... Y luego... ¿Qué va a enviar? ¿Qué va a enviar, güey? Combate. Ok. Second grenade. Mirá, tienes una segunda granada. Ok, la granada, güey. Esta madre. Acá, güey. Y luego... Usar kit médico... Con el 4, güey. Ok, ahí está, güey. Güey, con eso... Vale. Ok. Y esto es una madre de obstáculos para el... Precision. Hay precisión, mi amor. Oh. Y puedes... Ah, no. No puedes aplicar la... La fornitera, güey. Tienes que esperar a que se recupere. A ver, ¿te puedes lanzar? Ah, no, sí, güey. Ah, pero no te... No te manda... Ok. Ah, güey. Están dando un montón las granadas. Uy, pinche quejoso, güey. Es gratis, perro. Ok. Jugar. Muy bien. Mini Royale rankeado. No mames que ya he rankeado, güey. No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo, güey. Saca el de finals. Papi, ¿cuál de finals, mi amor? Mira, mira esto, güey. Mira, mira esto, güey. Ah, el piche de finals. Vamos a quitar ese reloj, pues. Si no, no voy a poder meter el pito, güey. Es goti, mi amor. Es goti este pedo. A ver, güey. Vamos a seleccionar solo... Jugar tres eliminaciones. Primera persona. Primera persona, güey. Nah, tercera persona. Toma despaculos. Dead Dice es un desafío. Probablemente ya estén invitando para el desafío y todo, güey. Espérame que tengo que... Mi cartera, güey. Se me está atorando, mi amor. Cambia la región que si no te dan un chingo de cómo. ¿Por qué, güey? ¿Qué región estoy? Región. Ping re... Pues ahí está, güey. Es por rango de ping. Rango de ping, mi amor. Y las custom. ¿Y aquí hay una custom? Espérate, güey. Ni he jugado nada, mi amor. Les repito. El juego está gratis, güey. ¿Quién privado? Hijos de su perra madre, güey. A ver, custom game. No se puede, güey. Crear. Para crear custom game, necesitas Patreon tier 3 acceso. Si eres streamer y quiero crear custom games para jugar con tu comunidad, por favor, aconsejme en Discord, Discord Mini Royale, para que podamos verificar tu solicitud. Espérame tantito. No creo que esos güey estén despiertos, la neta. Me va a mandar a la verga, yo creo. Ok. Ya escribí, güey. Qué rico tecleo. Espera, ¿por qué hice empezando, güey? La plática. Una disculpa. Díganle que somos amigos de Maynest. No creo que funcione esa mamada, pero... Ya le mandé, güey. I'm the oldest streamer on Earth. Fíjate que no, güey. Afortunadamente no soy el más viejo. Y si lo fuera, ¿tienes algún problema, Kani? Disfruta tus últimos segundos de stream mientras me contestas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ninguno saludos eso, verga. A ver si me contesta, güey. Pues, mira. Con que me dé el pinche código es lo que quiero, verga. Ok, bueno, ya voy a jugar normal, güey. Play solo, ahí está, güey. A ver si me contesta el pariente, güey. Estaría, estaría chido, güey. Y si no, pues ni modo. Mira, mira, se están escuchando. Ora, ora, se escucha gente. El Diers igual lo tenía. No, no sé. Lo tienes, el Diers está aquí. No, 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 Diers. No, no, no lo iba a banear. Obviamente estaba jugando, mi amor. ¿Cómo lo va a banear por esa pendejada, güey? Aparte, con la bonita se puede jugar. No pasa nada, güey. Ora. ¿Qué pedo, pinche cuervo? Vente a jugar a esta madre, güey. ¿Qué es esto? Es un juego gratis, mi amor. Ni te estés quejando. Lo puedes, lo puedes jugar ahorita y descargar. Mira, puedes meter un pinche palazo en los carros. En el perro, en el hijo de la verga. Órale, órale, perro. Arriba las manos, perro. Saca la cartera, güey. Eso. Mira, mira. De la raza. Ora, ora, verga. Es como Pupji, güey. Se ve buena esta madre. Vean el mapa, güey. El mapa está súper detallado, lleno de pendejaditas, güey. Lo bueno es que como no conocen los mapas, están familiarizados, güey. ¿Qué? Vámonos para la verga. Yo creo que no hay tanto pedo. Parecen los policías de mi pueblo así. Dicen que con estas pistolas andan en Chilpancingo, güey. El zafiro. Policía de Chilpancingo. Una madre para destapar el baño y un pinche tolete para destapar el culo. No personalizada, no, mi amor. Ay, güey. Pero no hay tanta gente. O sea, si buscamos al mismo tiempo entran todos, cabrón. No es como que... Ay, güey. Oye, acabo de llegar un... Compadre, han comprado 52 mesitos. Eh, ya quiero empiezo esta mamá. 18 segundos. Venga. Uy, el tutorial, ¿no? Yo creo que no lo has completado. Ya quedan jugo. Un momento. Al, a ver, y a este pinche pay to win. Nah, ¿qué es esto? Nah, ya. Con microtransacciones, mi amor. Ah, se está mamando, güey. El tryhard, güey. El don billete, ¿ah? Perro, no se dieron cuenta, güey. A ver, güey. Vamos a unos... No sé, cabrón. ¿Cómo encuentro las cositas aquí, mi amor? Ok, esto es una escopeta, güey. ¿Se recolecta solo, güey? ¿O tienes que...? No. A la vez, empezamos putazos, güey. Uy, papi. Mira nomás esta madre, güey. Esto qué es, güey. Ok. Ay, cabrón, güey. No sé... No sé si agarrar esta mamada mejor, güey. Uh, no hay porno de chivo, papi. Pero arriba son mexicanos. Uy, espérame. No, esta mamada mejor, ¿no? Esa solita, güey. Supongo que... Tengo que priorizar placas o algo por el estilo, ¿no? Escuchan culeros, güey. ¿Dónde estás, mi amor? Ah, ya está en el fondo, güey. ¡A la verga! ¿Ve? Me pinche bueno, güey. Se va a morir ese güey. ¡Muerte la verga, güey! ¡Raza, tengo miedo, güey! Ok. ¿Cómo verga? Plaqueo, güey. Está chido, ¿eh? El lanzapepos. Nada, mi amor. ¿Qué clase... ¿Qué clase de suciedad quieres que haga, güey? Creo que sí es donde están... Las pinches moneditas, mi amor. Mira. Vámonos. ¡Ay, güey! Se me caigo. A ver, vamos a caer a una víctima. Chaval, güey. Ok. Bueno. ¿Quién soy yo para negarle la muerte? ¿Alguien quiere morir de esa manera, güey? ¡Ay, acaba de llegar un pinche! ¡Vas a dar buenas gracias! ¡Unsemecitos! ¡Actores pagados, gente! ¡Actores pagados, güey! Espérate. No tengo un pinche... No. Por así, güey. Nadie por aquí. Aquí no hay nadie, mi amor. ¿Eso explota? ¡Ah, la verga! Ok, güey. ¡Ah, la verga! ¡No mames! ¡Con un sniperazo! ¡Naaa, güey! ¿Qué es eso? ¡Naaa! ¡Sácate a la de ese, güey! Y él estaba pegando un puño, güey. ¡No le hice nada, güey! ¡Naaa, güey! ¿Qué es eso, mamá, gente? ¡No, por quedarme quieto, güey! Pensé que eso solo pasaba en Fortnite, mi amor. ¡Verdad, gente! Nos metieron el pepino bien sabroso, güey. Bueno, tiene... Creo que tenemos tres vidas. O algo así, güey. A ver, mi amor. ¡Oy! Acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papi. Como chingados que no, güey. Mira, hay un verga muerto, güey. Run, dice, güey. Que se escucha el... La verga que es el putazo escuché aquí, güey. ¿Dónde estás, mi amor? Te escuché. Ok. Ay, acá va de llegar un pinche billetudo al canal, papi. Pues bien, la zona, güey. ¡Nah, güey! ¡El pay to win ese! ¡Nah, hombre, güey! Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal. A ver, pinche Frankie Plays. ¡Nah, hombre! ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo va a tapar al pinche peto, güey? ¡Tvz, te agrazo! ¡Siete mesitos! No, ya aguantó un vergo el vato, güey. Oye, mira. No puede ser que esta madre tenga mejor espectador... ...que muchos juegos de ahorita, güey. No lo puedo creer, güey. No, todavía no me contestan, gente. ¿Rip por nombre, güey? A ver. ¡Jala, verga! Mira cómo son ratas, güey. Mira cómo son ratitas, güey. O sea, es un pinche juego de soldaditos. Mira, ¿por qué no me tocó ese güey? ¿Por qué no me tocó contra ese? ¡Mira! ¡Nah, güey! ¡Nah! ¿Qué es eso, güey? Tiene potencial. ¡Alguito, eh! ¡Alguito, alguito, güey! ¿Por qué no? ¿Y dónde? ¿A poco ya? ¿Dónde está la tienda? Season Pass. Wardrobe. Ok. Ah, y tiene esa parte de skins para armas. Nah, ya, ya. Sí son Paz, güey. Hijo de eso. Madre mía. Premium. Claro. Claro. Claro, güey. Claro. Sí son Paz. Upgrade. Ok. No está mal, güey. Ah, entonces otra vez. Búsquenle, búsquenle, gente. ¿Qué pasa si eres de 10, mi amor? De 10, güey. Fallout vale la pena. Como para que te compres, mira, una buena botanita, unas buenas alitas. Unas alitas. ¿Qué hora es? Unas alitas con unas chelas, papi. Hijo de su perra madre, güey. ¿En qué región estoy? En la de tu corazón, mi amor. ¿A poco sí hay alitas, güey? Ya, se me antojaron unas alitas, gente, de una manera indiscriminada, güey. Hijo de su madre, no es esa puta madre, güey. Hijo de su perra madre, no es esa puta madre, no es esa puta madre. Nada de preguntar. Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papi. No mames, güey. Unos taquitos. No, unas alitas. Está bueno el pinche juego este. Ojalá me contestaran. Es que estos güeyes, si están en Alemania, pues obviamente están dormidos. A ver, déjenme ver si viene acá. Ah, delicios, ¿cómo arreglo acceso al fuego? Que lo pone igual de game. O cuánto cuesta su pinche Petro. No debe estar bien caro, ¿no? Mira, las alitas en burgués, loco. Es mi amigo. Sí, pero no es como que tenga aquí al lado este, güey. El burgués loco, güey. En dos días acaba la playlist del juego. No me digas esto. O sea, yo pensé que ya la iban a dejar. Oiga, pero tarda mucho tiempo, cabrón. ¿De qué salsa de alitas? ¿Normal? ¿Cómo falo? Tres noventa del tier, tres de Petro. Tres noventa pesos. Mames, mi amor, espérate. No, eso es este... Un doscientavos de la colegiatura de Marcelo. No lo puedo hacer. A ver si hay algún pinche streamer sniper que se venga aquí, güey. A esta madre. Así presente. Eso, verga. Ok. Hay uno. Hay dos. Ok. Eso, a ver. Es cínico los hijueputs. El juez está en Steam, güey. Sí, es gratuito, gente. Nomás lo estoy probando porque se ve cagadón. Ah, lo suyo, güey. ¡Pum! No, verga, güey. Mejor una pinche automática, ¿no? Corre, 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 corre. ¿Dónde está mamada, güey? Pinche lanzapepos, mi amor. Riflecito, mi amor. Plaquita, güey. Plaquita. Venga, güey. Pinche escopetazo, güey. Y esta mamada. Uy, güey. Lo tratamos de chingar con la escopeta, ¿o qué, güey? Ah, sí, cara de verga. ¡Ey, ey! ¡No se va! Joder, la verga, güey. Montoneros de dick. No, güey. ¡Ah, la verga! ¿Puede ser eso? No sabía, güey. Otro llegó. Llegó otro, güey. Neta, güey. Neta, tenía que llegar otro verga. Güey, ¿qué es esto? Cabrón, se están mamando con el otro verga que llegó ahí, güey. No es cierto, güey. Lo más, sí. Lo más probable es que aquí esté lleno de tryhards, güey. Bien duro, güey. Los pinches vatos se aburren de jugar Cody. Esas madres se vienen acá... ...a chingarse a güeyes como yo. Me gusta más que el Kodnia de Perdias. Está más divertido estar así... Este... Nada más que tarda mucho en empezar la partida, güey. Tristemente, güey. Última vez es que te venda. Tengo muchas, mi amor. Nada más que ahorita estamos en Venimia de monitores. No de peces, monitores. Después vendrán las peces. Invítame, princesa. A ver, verga. Y como puta te invito, güey. Regiones. Acá. El cuervo. A ver, ¿de cuánto se puede, güey? Trío. A ver. No sé. El Litus. En Game Solo Alive. O el Duler. A ver. Mira, y tiene mejor sistema de invitación que Call of Duty. No lo puedo creer, güey. Nah, te estás mamando, güey. Pinche juego. Mejor sistema de expecteo. Mejor sistema para invitar rápido a tus compas. Tunes de volada, güey. Colorido. Chingos de armas. Nah, nah, nah. Ya se envió. Sí, señor Recherito. Pásenle el link, pásenle el link. No está por aquí el link. ¿No lo habían dejado pegado el link? Te agarró lechuga al este... El Barrelvide es un momento 10 de 10. Tarda mucho en encontrar partida. No, mi amor, mira. Te pateó los huevos el juego. Te dijo, nah, te taperas y bien. Mejores gráficos. Pues brilla más en algunas cosas. Ahora, a ver, ¿cómo sé cuáles son los de mi equipo, güey? Ah, bien, marcados. Ok. ¿Y no te puse tu tac? ¡Aló! Ah, no lo tengo conectado. Señor, la verga. A ver. Hola, hola. ¿Me oyen? Micrófono, no. Desktop audio, no. No. Micrófono virtual de esto. Puta madre, güey. Tengo que reiniciar el juego. Me me cago. No. Steam streaming microphone. What? A ver. Me oyen, me oyen, me oyen. Me oyen, me oyen ahí. Hola. Ah, qué miedo. Ah. Hola, hola. La verga es peluda. ¡Gana, pilla, zafiro! Oh, yo acabo de llegar un muche billetudo al canal. ¡Métete, princesa! No, es que no me lo detecta, güey. No, tiene que decir este, güey, 3, güey. Tengo que reiniciar el juego. Con X. ¿Dónde puedes comprar un monitor en una tienda, mi amor? ¡Uy! Verga, ¿y dónde se marca, güey? ¿Marcamos a la verga? ¡Está bien, pinche Timbaling! ¡Ahora, hijos de la verga! ¡Míralo! Me pasó a su casa, culero. ¡No! ¡Equipo! ¡No! ¡No está de pinche equipo! ¡No está mi equipo, güey! ¿De qué región está, no? El, por ping lo, lo busqué, güey. ¡No, mira! ¡Mira a estos vatos! ¡No os puedo reportar, güey! ¡Pinche equipo! ¿Un tan, güey? ¡No, sí, espérate! ¿Dónde está? Ah, están allá, güey. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Doble pinche arma igual! ¡No me importa, güey! ¡No es cierto, güey! ¡Joder, tu perra madre, güey! Espérate, mi amor. ¿Qué es el perro de ahí arriba, güey? Ok. ¡Nos disparan, mi amor! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Verga, güey! ¡Hola, verga! ¡Qué pedo! ¡Nah! ¡Se mamó ese güey! ¿De dónde me está dando? ¡Es de atrás! ¡De atrás, va! ¡Ah! ¡Es que parecería que las balas vienen del otro lado! ¡Oh! ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo! ¡Nah, me pinche cuervo! ¡Para eso! ¡Nah! Y el mapa es enorme, güey. Es gigantesco el pinche mapa, güey. No te encuentras tan fácil, ¿es cierto? ¿Qué? ¡Ya nos eliminaron! ¡Ya valimos Gerber! ¡Qué pedo! ¡No, falta el Duler, güey! ¡El Duler está vivo! ¡Que me traiga el nido que hace a ese, güey! ¡Pues no sé, Zafiro! ¡Qué pedo! ¡Vas a jugar esta mierda! ¡Best game ever! ¡Demon, gracias por 20 medecitos! ¡Demon, gracias por los 13 medecitos! ¡Hermano, chicos, chupo y chupo y chupamos todos! ¡Está muy gorr! ¡Para la verga! ¡No sé ni qué está pasando ahí! ¡Oye, acaba de llegar un pinche billetudo al canal! ¿Y nos sacó a todos o no? Y luego... ¡Ja, ja, ja! ¿A poco sí, mi amor? A ver, entrale... ¡Ah, pero déjame, déjame lo reinicio, güey! Para que me reconozca el micro, ¿no? O sea, lo dejen ustedes, tiene... Tiene chat in voice, cabrón, no, man. O sea, dentro del juego, pues... Digo, in game, chat in voice. Bueno, tiene chat in voice, in game. ¿Eh? A ver si ahora sí me lo reconoce. ¿Es juego nuevo? No, no, no. Es este... Es el Den Ring con texturas diferentes. No, pues no me... No me contestaron, gente. Entonces yo creo que me chingué lo de las alitas, güey. Tristemente, güey. Eh... ¿Quién es Mariano Ochoa, güey? ¿Quién es Mariano Ochoa, gente? ¿Le suena alguna Mariano Ochoa de algún lado? No te veo, Zafira. ¿Dónde estás? La golfista es cierto, güey. La golfista. ¿V7? No, no sé, güey. No, la... No, Lorena Ochoa es la golfista, güey. No, Mariano. ¿Sí, no? Bueno, voy al Discord de... ¿Dónde está el cuervo? Ah, pues en el de las carreras también está el cuervo y está Zafira. Ahí voy para allá, güey. Ahí estoy en el de General, güey. Es la de B7. Mamirri. Ok. Nah, pero este güey nada corrió de Gmail ni de pedo, güey. Martillazo en el ano. Martillazo en el ano. Hola. Hola, ¿cómo estás? Una disculpa, por... Buenas noches. No, 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 adelante. Es bueno saber así... Sé quién llegó. Oye, y... ¿Y llamero qué? A la verga, el cuervo está en la peda completo. Me entró con todo ya. Se está bajando. Ay, acaba de llegar un pinche. Denle una, se está bajando y su madre. No, son 3 gigas. No creo que tarde... Ah, pero te falta el tutorial, güey. A ver, vente, pinche cuervo. ¿A ti en tutorial? Sí, güey. A ver. Digo, es lo mismo que todos los juegos, todos los chulos, pero... En fin. Oye, se pone buena la macaniza ahí, ¿no? Está bueno, sí, está buena el pinche juego. Pues lo necesario, güey. Lo requiere, lo que requiere, nomás. Sí, güey. Puele bajo la música, verga esto. Y está bien duro, güey. Se puede esquipar el tutorial, ah, bueno. No pasa nada, que se lo esquipé ahorita. Pero sin control, Zafiro, por favor, güey. Porque usaría control. Y bueno. No creo que hay alguien masista aquí, güey. ¡Aló! 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 ¡Me veo! ¡Qué más no, güey! ¡Métela, verga! ¡Qué pedo, pinche deers! ¡Tú fine! ¿Ya estás leveleando con el pollo para que no te metan la verga? No te huachotén. No, 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 no. Ya, no, ya, no ocupo leveleario ya. ¡Ay, cabrón! Soy otra persona. Gracias, González. Soy otra persona. ¿A poco, chi? Sí, bonita. Ya te quiero ver al rato cuando nos metan el pito de nuevo. Un poco de pollo aquí, güey, esto madre. Pero juntitos. Del, 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 del Rings. ¡Ah! Juegos, juegos para hombres, ¿no? Como estar en la novela, novela GTA. No, güey. Tengo chingos sin jugar esa madre, güey. Ah, dos días. ¿Qué te ha? No, güey. La mame. Ni de pedo cuatro meses, perro. Ni de pedo. Chismoso, güey. Ni de pedo. Lo que más me acerca al chile, güey. Fuera de pedo. Ando metido en el cot. Ah, ¿a poco sí? Sí, güey. Ahí está ahí. ¿Está probando el, el mini royal? Sí, güey. Está cagado. A ver, te voy a hacer un pinche tutorial de esta mamá. Eh. Mira, estornobaste y se levantó mi mono, güey. Está quedando dormido. Chile, güey. A ver, abajo. ¿Qué es, güey? 26. A ver. No me deja descargar nada, hombre. Pues es que Zafiro está ocupando toda la banda ancha. ¿Eres de Chitpancingo? Porque no más hay un internet. Oye. Y lo tiene él. Y lo tiene él. Y él gratis. Es el internet de la ciudad. Mi prima, güey. Estamos compartiendo el modem. La DVD. ¿Ya te las caló bien, cuervo? Tienes tu buen chito y todo. Yo estoy aquí en el menú todavía, güey. No. Ah, ok. ¿A qué hora le van a dar al... A esa mamada del... El del... ¿A las 10, hijo de alta? No sé. Supongo que están viendo sus videos de terror. Está jugando DVD. Está insistido antes de prender aquel. No, Pepe, no, vea. No, yo ya no jugué esa mamada. Vamos a hacer un juego nuevo, bucha, que no sé qué. No sé si lo conozcan. Me dio un acceso anticipado y abrió el DVD a la verga. No, güey. Yo pensé que de par día iba a ver sus pinches videos. No, güey. Bueno, a lo mejor te puse a verlos después, ¿no? Pero... Ixi, profe. A ver. Oye, le van a entrar a ustedes al server del tío, ¿no? Al server. Ah, cabrón, ¿cuál? El server de RP. Es que está siendo de... RP. Ah, no sabía yo que iba a ser un... Ah, no los he invitado. Ah, ya abrí el agua. No, pues como... No, negocio. Como yo le quité a los becarios de momento, este... Está celoso. Sí, güey. A los becarios, ¿por qué, güey? Pues porque... Ahora el ataque está acá, David está acá. Alá, güey. Jugando el de en ring y así, güey. Se enoja el tío. ¿Sabes que el tío tampoco es de esas madres, güey? No. Perdóno para quejarse el hijo de la verga. El chiste es hacerla de pedo. Sí, el chiste es hacerla de pedo. No, entonces el video de RP ya no le enteraría, güey. Y ahora sí, zafos. Ah, madre, güey. Sí, güey, mucho. Siempre hay pedos con esa mamada. No, ¿cómo crees? Ay, luego del tío. Pura gente traumada. Pura pinche corrupción ahí, güey, con las patrullas del saco. Ah, ya vi, güey. ¿Quién? Nada, nada. Ahora resulta que es mi culpa. Toda es tu culpa, preciosa. Al fin le sí. No te hagas la que no eres culpable. ¿Qué nos vamos a caer, pinche cuervo? No mames, pues yo acabo de llegar a esta mamada. No sé ni cómo se juega, güey. No mames, pues yo acabo de llegar a esta mamada. Güey, está en chingón el disparo. Te sientes chingón. Ah, mira, te puedes agarrar a los vatos. Hola, güey. A ver. No, pues no sé, güey. Podemos ir para este lado. ¿Verdad? ¿Para acá? Ahí. Vámonos, Ricky Ricón. Vivo a un municipio de Chapantino. Desconéctate. ¿Caemos arriba de la pecera? ¿Y no? ¿Sí llegamos? Sí. En el puentecito, güey. Mira, ahí viene un pinche... A la ocha guanga. Agarro, agarro arma antes entonces para dispararle al perro este, güey. Ah, te cayeron allá arriba contigo, güey. No, mi amor. Uy, el perro. A la verga, ¿cómo aguanta ese güey? A la verga, fondo. No es cierto. Me encontré a tu marido, güey. Ah, esta a la verga. ¿Dónde? Ahí abajo, güey, de la pecera, güey. Esta te caigo, güey. No, madre. No traga balas, el hijo de su perra madre. Ya mamó. Eso. Pero tienes que rematarlo, güey. Acuérdate, güey. Sí, ya caminó también. Ahí, güey. A verga, güey. Ay, perro, güey. Me loco de un pedo, güey. Con tus patas, bonita. Ay, güey, de tu pinche madre. ¿Cómo me curo, güey, con cuatro? No, güey. Bueno, se escuchan los regazos bien cerca, güey. A veces, güey. Aquí están unos güeyes atrás de la silla, güey. Ah, aquí hay placas de otro color, güey. Ajá. Te ha refuerzo más mamá malo. No sé. Pues dicen que te lo puedes saltar. Uy, que buen margazo le puse al perro ese. Salir al menor principal. Listo. Voy. Y luego eliges en la pinche Will esa madre cómo ponértelo, güey. La placa, si la quieres cambiar. Uy, acaba de llegar un pinche billetudo al canal. Ajá, ajá. ¿Sí o qué? A verga, güey. Hijo de tu perra, madre. Me pegó. ¿Siguen allá? Sí. Ah, este trae sniper ese, güey. Aquí no vamos a hacer ni verga, güey. Acá tengo uno. Se fue para la derecha, güey. Sí, se fue para el perro. Se fue para allá. ¿Y si nos bajamos? Vamos para abajo, ¿no? Dale. Ay, 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 ay. Te puedo venir por aquí adentro, güey, si quieres, güey. ¿Puedo subir aquí? Ajá, con la pinche mamá. Ahí estaba. Sí, güey. Sí, güey, con el grafín. Ah, la verga. ¿Por dónde vine, güey? Está bien, güey. Ay, 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 ay. Está bien, ámbese. Páñenme negresivos esos vatos, güey. Qué verga, güey. Es de esta mamá. A ver. Uy, mis patas. Él les va a salir por atrás a esos güeyes, güey. A la verga, güey Nada más me subieron los dos Güey, está muy trajardo ¿Dónde estás, güey? Estaba, este Es que me fui por atrás, güey De una ratonera Y le salí adelante de esa madre roja, güey Allá arribita me morí, allá hay dos, güey Están bien trajardo esos vergas, güey Para que sepas Mira, güey Por todo el lado, güey Sí, güey Allí vienen para acá, güey Yo que tú le ruño, güey No, ya me dejaron que era el pan a mí ¿Neta? Sí Ah, tienes que matar a tres, güey Para que salga yo No, ya mamamos A pesar, estoy muy herido No tengo ni verga No tengo curas Adelante, güey No, ya mamamos ¡Cuervo! ¡A la verga, güey! ¡Me voy, güey! ¡No! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames, güey! ¿Ya estás afirado para invitarte? ¡Ya! ¡Ahí voy, güey! ¡Ah, güey! ¡Y chijo, güey! ¡Chelo, araceno, grasos! ¡Nueve besitos, saluditos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido de regreso, mafakia! ¡Ay, me tienes que volver a invitar, verdad! ¡No, creo! ¿Aquí me aparece en el grupo? ¡Ah, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Cuánto será la sensibilidad de esta chingadera? ¡No sé! ¡Lo tuve que bajar! ¡No, bueno! Ponle 3 y 3 Bueno, punto 3 y punto 3 ¿No tiene el verga la bonita? ¡No! Me la guardaron en el closet ¡No! Ya no me contestaron ni para la salita Ni nada ¡No! ¡Te vendo! ¿Qué pedo caos? La vida es un caos, güey Es el oficial No, siguen, vete a esta madre ¿Cómo me uno, güey? Pues, como una invitación normal de Steam ¿Ya te invité? Ahí da Vamos a snipearlos ¡Venganse, vergas! A ver si es cierto ¡Pinche Yucatín! Ya los vi a los perros ahí conectados ¡Órale, putos! Vamos allá adentro De uno por uno Nomás se nos merece Todos juntos Mérdense para no repetir No quiero humillar us ¡Ja, ja, ja! A ver, ante el pinche profe mafaca ¡Ah! Si está jugando DVD Es correcto, güey ¡Ja, ja, ja! Viernes de terror ¡Nah, mames! A ver, mejor ya nos terminaron En ring ¡Ya, güey! De ahí se ponen a jugar Sus mamadas ¡Nah, mames! Ayer cuando subimos Como 14 niveles, ¿no? Un putazo, güey Eh, sí se cae Coca de piña ¡Nah, chau! Te pica coca de piña ¡Ay, no! ¿Qué te vas a cenar, cuervo? Tú que siempre Suenas acá Bien pinche Macizo Me... Me chingué hace rato ¡Ah, ya cenaste! Ya, temprano, güey Porque entre más noches Este pedo no manda furula ¡Correcto! Luego te vas a ir Sogando de medianoche Con la comida Regreso, patrón Arriba la edad No, chingue una pasta Una pastita ¿De qué, güey? Pettuccine Con pollito Claro Sí Pollitito Y bueno, venía con unos pedazos De bowl De bowl ¡Ah, güey! A gusto No, hombre Ahorita cenaré Antes de leer Díganse Voy a entrarle Esa pinche hambre Que me vale verga Y puedo pedir tacos Y cosas así ¡Qué rico! Que lo que quieres Es comer ¡Ey! A mí me dice Región de U.S. Ya 3.000 2.285 Cabrones ¿Con esos basta? Se siente No, de telendenza A las 10 10 y cachito Gente Pero sí quiero ver Qué chingados Me toca de cena Porque Madres La panza Me está haciendo Así Más jugadores Más jugadores Que el Starfield Pero si el Starfield Es local ¿Y ya vieron ¿Y ya vieron Fallout o en él? Yo no Ah, me pichicuero No ¿Está bueno? No miro la tele Yo, compadre ¿Pura venta De camionetas O qué? Gracias a Dios Que pague el Patreon Para las privadas No, hombre Está en cara Esa madre Ah, pagas Todavía pagar privadas Es que dicen Que si eres streamer Que las pidas En el Discord O que en su Patreon Con Tier 3 ¿Dónde, verga? Tier 3 A la verga 150 dólares Tómala Pero igual No creo que Me los den así Ahorita De que Ah, bueno Pago y ya Luego, luego No Sí, se tiene que Tardar Va a tener un proceso Ahí medio pendejo El pedo Normal Bien Anda Ahora sí Con su pinche madre Le va a caer el batallón Hala Verga Y esto Ahí está Ah, es que me metió El Para tirar Y ese pedo Al fighting range Alivianes el culero Ah, no Los puedes agarrar A macanazos Güey Ya somos los únicos Estás Gente Lobby solito Para nosotros Güey Aquí es donde Se pueden meter Mata el pinche Yucatim A ver Que entres Güey Ahí está Pues lo checo Al rato Ah, mira Te puedes meter A esta madre A agarrarte A pelotazos Mientras ¿A cuál? ¿Aquí? Ahí ¿Dónde está La A ver Si hay Si hay Sniper Gente Pónganse acá Con el ojito Que le está pegando Al poste Véngase Pues Puta Ahí está El primero Vengase Vergan Lástima que no se vuelve El nombre Güey Ah, te puedes meter A donde está La 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 Ipad De ahí arriba Güey Mientras carga Creo A ver Ah, agarrarte No Puedes hacer un roll No Para los lados También Vamos a ver Vamos a ver Por aquí A la A ver Me regreso Ah, es que ya va a empezar Güey Puedes hacer dropshots O sea, si puedes Deslizarte y así Pero no sé si dropshots Como tal Vengamos Son Diez teams Eh ¿Se puede marcar? ¿Cómo es un lugar? Sí, pero no aparece en el mapa Güey Este Pues no sé ¿Algún mueble Aquí? ¿Dónde? Ah, ya marcaste Otras Te aventaste Bueno, aquí Eh, me tiré Ahí está la marca Güey Ahí está la marca Güey Ahí está La marca Moradosa Güey ¿Cómo no? ¿Cómo te equipas las placas? Con el cuatro Güey Con el cuatro ¿Cómo? Como te gusten cuatro Chiquitín ¿Qué es lo que? Voy a ir al tán Llegando ¡Muché! 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 ¿Qué es lo que? ¡Muché! ¿Qué es lo que? Por su madre Oh, ya vi como se plaquea Por acá hay gente Sí, vamos para allá Qué plan No subí Tengo miedo, tengo miedo No tengas miedo, mi amor ¿Qué es eso de ahí? Una escopeta morada La verga Imagino que sí Tienes que estar muy cerca, güey Te pepenan estos putos antes de ¿Vamos acá arriba o qué? ¿Cómo le cambio la mira De un arma a otra? ¿No se puede? Sí, güey, con tap agarras el attachment Y se lo seleccionas al arma que quieres Lo arrastras, güey Vamos allá Verga, ¿dónde estás tú, cuervo? Creo que hay gente Hay gente acá Güey, el piso es verde Y esos vergas son verdes, güey Sí, hay que Vamos con cuervo Si nos separamos Vamos a valer pito, güey Aquí nadie Ya sé, güey Vete a la verga No se subió esto Si saltas al final Justo cuando Llegas al techo Te da un pequeño boost Eso fue lo que hice Pero no se agarró, güey ¿Dónde? Ahí, con ustedes, güey Están los demás de su equipo No, güey Verga ¿Cómo me eliminó? ¡A la verga! Aquí está conmigo, güey Ya me remataron A la verga Respawn en cinco ¿Estás bien, cuervo? No, no, ya vi Algo Verga, pero no podemos Quedar ahí, güey Aquí, mira Aquí hay gente, güey No, no hay ninguna pinche Ningún arma buena Aquí, güey Ay, no, cómo no Creo, me cayeron dos, güey A la verga Son dos escuadras Donde estoy yo Bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vente con nosotros, güey Hay que empezar a juntarnos Si no Pues responde en quince Pensaba que había agarrado Un sniper Y no era un Pinche rifle Semi-automático Necesito plaquitas, güey Aquí hay un arma Azul, güey Ah, el MP Ah, mira Acá hay otra Ah, no, pues pistola Ah, la mierda ¿What? De ahí arriba, güey De ahí arriba, de ahí arriba De ahí arriba De ahí arriba Donde marque las marcas Azul Me puede revivir, creo, eh Aquí atrás Un rato de ahí arriba Así pega duro, güey Zafiro Voy Ahí está Tiene un sniper, güey Zafiro, rápido, güey No está metido en un sniper Tienes que tener cuidado, güey A la verga ¿En serio, güey? Me tiró ya de un putazo, güey Un rato es bueno No, mames Y me volvió a pegar el perro ese, güey No, güey Me volvió a dar, güey Hijo de su pinche madre A la verga con ese güey ¿Qué pedo, güey? Está loquito, güey Enfermito Oh, sí No se puede pasar por acá Tírate hacia arriba No, por aquí tampoco se puede Vete a la verga, güey Ah, es que las vidas son por equipo, güey Es correcto, princesa No, pues ya nos han hecho mierda Vamos a matar a tres Están acá Y atrás de ti hay uno ¿O eras tú el que disparó con un sniper? No, no, no Era el que estaba buscando, güey El vato se bajó Pero no tengo placa No tengo ni una verga, güey Acá tampoco hay nada Ah, espérame ¿Cómo cambio a...? Ay, acabo de llegar un... A las metas Ah, a la verga Apenas lo vi, güey Está acá el del pinche sniper, güey Ahí está quietecito el ojete, güey Jajaja Javier Javier, ¿quién graba a hacer nueces? Sí, sí Oye, acá va a llegar un pinche billetudo al canal, papu Por aquí tienes uno Campeale como los grandes Así es Y este juego está buenero Para los compas Si le das tap Puedes superadiar tus armas Si juntas lo suficiente dinero Y puedes superadiar Perx y así Ya vi Ya tiene a mi izquierda Y dejen ustedes otra cosa Que esta verga es el audio Tiene mejor audio que muchos pinches Yurlux Verga Ahí enfrente tienes uno Verde Bien pinche tryhard aquí Bien tryhard Ah wey está chido A ver Si vete Váyanse al main menu Ahora Ya cambió Gracias Dios Gracias ¿Has visto el juego? Sobre el manejo de un país Desde la vista de presidente Y de una buena profundidad De historia Nunca lo había escuchado hermano Ustedes ni gratos Tiene ocho meses Nunca lo había escuchado Este Pero pues lo checamos Siempre hay una primera vez Para ser presidente ¿Cómo estás? Está muy verga este mapa Está muy chido Así que este mapa Tenga chingos de mamás Por todos lados Lo hace difícil Identificar raza Y con todo Y que son verdes A mi si se me está Haciendo difícil Verlos Pero es porque Yo soy cieguito Bueno pues Si es pedo tuyo Si así es No tiene modo Para que Si Daltonico A ver ¿Es en game? Un azul flash Hay que Sí Aguas con el coque Se le va a caer el changarro Con esto Ya verán Al tío aquí Dándole con todo Tiene skin De bolsa De super Para el paracaídas Como neta Se suena bien verga No tiene No tiene modo Daltonico Según yo Si tiene No No lo encuentro Ah no Si aquí está Tienes capas Mira Hachas Cuchillos Modes Ah Ah Era pregunta Te estás mamando No pero sería una buena idea Un skin de bolsa De super Para Para tirarte No mames Me metió Me sentí como Contra Malenia Malenia No mames Horrible Si 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 arrasa bien Pinche Hard Muérete pues Pinche cuervo Bien avanzado Bien Bien Everstate Ah Ah Nice Toma Ya conectaste el control No Estaba viendo los menús Y dice Te dejan configurarle La fuerza De ley Neta Que mamá Ni ese Nivel 11 Qué pedo Vamos al castillo No ves la marca roja No estoy ocupado Peleando Con unos pinches caros De nepe Ay ¿Para dónde quieren caer? Entonces El Castillo Puto castillo ¿Cuál es el castillo? Ah Verga A ver Es el que marcaste Hasta la derecha El mapa Si el rojo Pero no llegamos ¿Verdad? O si Ah no si Si pues por ahí Pasa la mierda Esta Ve ahí esta El castillo Ah Es un castillo Es un castillo Es un castillo Ve a un chingo Hay gente Ve Claro Es un castillo Claro ¿Por qué no llegas Al castillo? No llegas De nada Dice La piche Valhacer A todo lo que da Wey Así es Wey ¿Dónde está Hijo de tu puta madre? Fíjate, güey, están disparando, güey No mames que le tiro, güey Está uno de vida aquí en mi marca, güey Hay dos en mi marca, aquí Ya está, güey, yo también estoy a uno de vida, güey Aquí arriba ¡Cuervo! ¡Ay, quito el ciego, güey! Está acá arriba, está acá arriba Debe salir el tiro ¡Bueno! ¡Mamá! ¡A ver! ¡Ay, acaba de llegar un pin! No, mi amor, que no te lleve ¡No, güey! Ya lo tomé, lo tomé ¡Lo! Sí, pero hay otro, güey Sí, todavía remató ese perro, güey ¿Parte uno? ¿Parte uno? ¡No me asustes, güey! Me voy para acá, Zafiro ¡Sí, mamá! Sí, mamá ¡La verga! ¡Ve ese, güey! ¡No me asustes, güey! ¿Cómo es que carga tan rápido la mamá para... ¿Cómo es que carga tan rápido la mamá para...? ¿Para alargarte? ¿Para qué? Acá atrás ¡A la mierda, güey! ¡A la verga, güey! ¿Qué, güey? ¡Nah! ¡Ese verga está hackeando, güey! ¡Ah! ¡Tienes gente abajo, güey! ¡Taba a subir, taba a subir! ¡Taba a subir! ¡No! ¡Qué pedo con esos güeyes! ¡A la verga! ¡Bueno! ¿Qué pedo con esos vergas, güey? Pues, ¿qué nivel son? No sé, pero así están cabrones ¡Qué pedo! Me voy a hacer hacker No, ni ve qué nivel era, pero pareció una calavera dorada No era el 356 ¡A la verga! ¡What! Ese fue el que nos mató ¡Míralo! ¡Nah, güey! ¡Ve! ¡No lo bajan! ¡Ahí bajó 3! ¡Nivel 554! ¡Puf y espías! ¡Nah, güey! Estos vatos están más hackeros que otra cosa Este pinche juego no tiene tanto, güey ¡Mira! Y aparte, ve, tienen... No tienen... No tienen cooldown, güey No tienen cooldown esos güeyes, güey Con el pinche gancho ese ¡Nah, güey! Y bueno... Todo lo que brilla lo tienen que apagar Es correcto Sí le saben, eh, gente No le saben, hay que quejarse ¡Premium season pass is currently only available for tier 2 and tier 3! ¡Ah! Pues el pase... Te lo dan solo si eres suscriptor de Patreon, güey Temporada A2 ¿Cómo puedes llegar a nivel 500? Nada más así porque sin... Sin code es difícil, güey Y eso que te regalan niveles Pues nada más Entonces se le casi no, no, hermano Puro cheat engine Nomás en las pinches Vegas Y no es como que vaya todos los fines de semana ¿Qué pienso del fobio de situación actual? Pues que se le llevó la verga, pollito ¿Qué voy a pensar? Se lo merece Está ahí porque es culpable Que le caiga todo el peso de la ley por pendejo No hay otra Es correcto Triste el futuro de un chavo arruinado Literal tenía todo Lo único que tenía que hacer no era hacer pendejadas Tiene dinero, está cagada en billetes Triste el pedo No va a estar mucho tiempo como quiera Pero pues el güey En el juicio ya mostró que lo golpeaban Y que un güey ya lo quiere tronar Y... Y como saben que tiene lana Pues... Pues le están dando ahí ¿De qué, güey? Dame dinero, te parto tu madre Yo he venido a Michoacán Pon unas carnitas Qué verga voy a Michoacán, hermano Viches carnitas Prefiero ahorrármelas Ahí matan, amigo Ahí matan, amigo No 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 terminar yo y mira que tienen de dónde sacar varios kilos hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal gracias a mis dos grasos y con besitos besitos papu el alfobio creo que es fácil si queda ahí va a estar como un añito de uno a tres años tiene que estar y si nuestra justicia funciona como funciona normalmente tres días más tranquilo michoacán o le queda nada bonita pues es que el digo no tengo la muerte es que si va pero escuché bonita y llegué yo a la casa de la banda y la lo hablaban del días y el señor cuervo cómo se encuentra usted en mi ser y la maravilla oye ya le dijeron al profe no vaya a ser que se ponga a ver vídeos el fue el que dijo que a las 10 yo era de cuatro mesitos ah bueno disfruta la comida winnie acá de monterrey hasta que ya va a pasar de fase 1 omar te recomiendo que te veas con winnie salgan los dos me faltó un cuartito para para pasar de la fase 1 pero no hombre me fui bien calientito a dormir el putado que estaba no esta perra esa madre para los magos más no encuentra tu mamada hay en otro y tum tum me viste cara de su pinche niñera como para saber dónde verga anda el pinche al fifa es el que deberíamos de darle wey no le dieron el miércoles bácalo sí ah pues ahí está pero hay que subir wey hay que toparnos a esos weyes del de los otros de los armados sí wey hoy acaba de llegar un tinche del canal wey esos vatos pegan bien duro wey traen damas o algo wey por qué no mames pues igual ahí son los perks no sé wey pero está raro wey pero es que puedes meterle perks a esta madre wey uy mi amor uy mi amor que haces cuervo ya estaba bien tocado wey pero también verga estaba peleando con otro pendejo ala verga acaba de llegar un pinche billetudo al canal ala verga chegraps en seis meses ve wey yo no me puedo matar con un pinche sniperazo a estos weyes ah mira ahora sí cae el perro wey uy no se parece un viejo barbón que conozco pero se le pegó una mi niño wey tiene el hitbox muy grande del sniper o soy yo no ve esta mamá de estos weyes a la verga pónganse no mames wey bueno chinga madre cocho donde vamos y si juego rando vamos a ahí el campamento ese no militar wey las carpas bonitas vengase voy a estar acostumbrado a caer como en el coche de este wey no se sepa adelante pero ni en defensa propia wey no no vamos para allá ay wey hello estaré chingo y podías pilotear los helicópteros no estaría cagado estarás acá con el rack ataca 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 me me va a dar algo wey el audio del juego wey escucho pasos hasta casa de de la verga wey si esta bien loco wey pinche audio andes disparando bonita pedro 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 ya no vas a llegar a moverte wey si wey ya no me acordaba de esa rola wey jaja hasta rando me salió un videito de ese wey en donde está un agarra un perro en su cuello wey lo que se lo moveron creo que ya creo que ya vi cual es el pedo wey je pinche y me asiste esta bien roto wey ya estás probando control zafiro acabo de trackear a un wey a como 200 metros wey y no le falló ni una wey pues que si no no se divierte la gente wey en estos juegos wey que cosa wey nada más quería calar wey pero no pensaba que estuviera así que típico tío te estoy calando ya si verga no te creo si a uno le dan cosas gratis ¿por qué no tomarlas? bueno eso sí monta el perro ese que está disparando arriba 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 te pegué na mames wey en la cabeza y le valió pita wey nada aquí hay uno abajo eh a la mierda no sé con qué me pegó 50 de daño aquí marcado es el del sniper justo pegó en un pinche buen sniper a la verga wey donde le hijo de su puta madre en eso no mi amor le pegué ya está en vida blanca pero es que son dos wey necesito curarme subió acá pues bonita ¿tú crees? sí bonita en esta dirección en los libros a la verga están acá de este lado de este lado se fue el vato eh se fue más a la derecha tengo uno aquí tengo uno aquí tirado tirado no mames como chingado me juro a ver a ver me está disparando yo le pegué 40 a ese wey se bajó uno ¿de dónde? ¿de qué lado? por acá atrás de esto no voy a poder ir por allá el otro wey sigue funcionándose está roto ya tumbado hay otro acá arriba hay otro acá wey creo que se me alcanza a cubrir no no wey no ¿dónde llegó? no ¿dónde llegó? no ¿dónde llegó? no, ¿dónde llegó? no ¿dónde llegó? no se agarra wey no se agarra wey no tiró uno acá arriba hello uno se tiró ya se está subiendo acá, arriba de ti y lo tiré aquí hay unos vatos espérate hijo de la riata porque me aparecen ahí su puta madre bueno parecí súper lejos de usted una bocaquera no es puta es que hay gente también a la verga acá también es hora, sus siete mesitos bueno se la macana se tiró se puede no hombre tranqui ya me están tirando bien lo están mamando el pinche nada que una buena campeana no pueda lograr corre corvo corre corvo no la verga es muy bien rara no nomás como lo estoy despequeando apagó los hacks el zafiro ¿cuáles hacks? no la verga wey ya vale verga wey sí, sí, sí es correcto aló bonitas ¿por qué es esto cuando me mueves a los lados wey? ¿he vieron? ve y te mueves hacia los lados a mira se baja wey o sea, sí, pues es normal, ¿no? no ¿no es normal? no, no ¿qué cosa? pinche cuervo ¿entonces me tengo que quedar parado cuando disparo? eh, tal vez ahmm verga ok en mano de antín la más armada un pinche policía de chilpancingo que el cuervo jajajaja ¿y el o qué? ¿y qué tiene? uno viene de Codwen de poder moverse como loco y del Apex ajá espera que me escondo wey y eso ¿qué vas a lograr con esa bonita? ooooy acaba de llegar un pinche billetudo al canal no necesitas nada Gabriel, gracias gracias no necesitas nada tu puta madre no más están arriba wey bueno también tal vez una granada no tienes granada? no, pero tengo ooooy oooo ooooy tienes chupas balas eh pa que cargues dice el zaffirín fijase jajaja si, si, si Puedes comprar armas, persipos y cositas, creo, güey. ¿Dónde está la tienda? Estaba de tu lado, güey, era una vending machine. Sí. ¿Dónde está esa mamada? Ahí a tu izquierda, esa azul. Ahí está. Ahí puedes comprar cuburas, placas y mamadas, güey. Remátalo, remátalo, güey. Si no lo remata, no cuenta la kill. No, 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 no. Hay que ser una familia entera y avivado. ¡Venga a tu madre! Bueno, hay veces en la vida que me tienes que partir las rodillas. ¿No tienes med kit ni nada, Kim? Ahí viene la zona. Ah. Tengo. No, güey. Según yo, mira. Güey. ¿Qué dicen, güey? No se han dicho acá. Bye, dulce. Subimos, subimos, subimos. Yo no digo que este peja. ¡La peja! Lo que yo digo es la violencia. Y este no lo vi, güey. No, hombre, cuervo. Pa' eso. Pa' eso. Bueno, quedamos en quinto, güey. Sí. Sí, no estuvo mal. Perga, ¿cómo es que el güey era nivel 374, güey?